Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lau Hoy vamos a preparar una rica salsa de aceite Es muy fácil y muy rica Estos son nuestros ingredientes que vamos a necesitar Aquí yo tengo 9 chiles serranos, un diendito de ajo y 5 tomates Ahora lo que voy a hacer, los voy a picar en pedacitos Como ustedes quieran, solo que estén en pedacitos Mientras pico mis tomates y mis chiles, voy a poner en un sartén a calentar Y le voy a poner aceite, ya que nuestra salsa es de aceite Le ponemos un poco de aceite Y lo dejamos calentar, mientras seguimos picando nuestros chiles y los tomates Ok amigos, así ya terminé de picar mis chiles y mis tomates Ahora ya que están muy bien picaditos, el diendito de ajo Ahora los vamos a poner al sartén Con mucho cuidado porque está caliente Los agregamos Ahora le vamos a poner un poquito de sal No le vamos a poner agua Ya que El tomate va a sacar su propio juguito Lo poníamos y lo vamos a tapar Lo tapamos Y empieza a hervir y empieza a sacar su jugo Miren aquí ya cambió su color Aquí ya están nuestros tomates cocidos Ahora los vamos a licuar Ahora sí, vamos a licuar Va a poner UNFREMA Ya estamos disponibles AyúdenIN Ya le vamos a poner una gana ¡Gracias! Así quedó nuestra salsa Huele riquísimo A mi me encanta el picante Entonces ustedes le pueden poner Dependiendo que tanto les gusta El picante le pueden poner de chiles Pero esta salsa quedó riquísima Así me quedó mi rica y deliciosa Salsa amigos Miren como quedó de espesita Está muy picocita Yo aquí la acompañé con unos ricos Tacos al pastor Espero y la hagan Y me comenten que tal les salió Porque en verdad queda muy rica Los espero para el siguiente video Suscríbanse si les gustó Déjenme sus comentarios Y nos vemos para el siguiente video Bye